El edificio Lubyanka, el cuartel general de la KGB en Moscú. Los registros de los agentes durmientes se encuentran en los archivos a 30 metros bajo tierra en un búnker de control de defensa. La única forma de entrar o salir es con este elevador de alta seguridad. Necesitaremos las credenciales adecuadas. Ahí es donde entra nuestro activo Velikov. Velikov ha sido nuestra fuente dentro de la KGB por casi más de una década. Él nos ayudará a entrar, nos ayudó en Yamantó y volverá a hacerlo. Esto es una locura incluso para sus estándares. ¿Él está de acuerdo? Una amenaza nuclear inmediata justifica cualquier riesgo a estas alturas. Sin duda él estará de acuerdo. Sims, una Velikov en la línea. Sims, una Velikov en la línea. Creí que esta era la embajada de Singapur. Ya casi llegamos a los túneles. ¿Conseguiste acceso al búnker? Eso es lo que quiero escuchar. Todavía no. Sé que tienes esto bajo control. Y una cosa más. Uno de nuestros informantes de Berlín Oriental acaba de cambiar de bando y se fue a Moscú. Tenemos razones para creer que hoy está en el edificio Lubianca. Sabe demasiado sobre nuestra red de Berlín. Creo que una jubilación anticipada sería lo adecuado. Bien. Ahora sé por qué Hudson te estima tanto. Nos encontraremos contigo en la entrada del sótano cuando tengas la tarjeta del búnker. Camarada Velikov, te llaman de la sala de conferencias de arriba. Llegó el secretario Gorbachev del comité central. Llegó el secretario Gorbachev del comité central. Camarada Velikov, toma asiento. El secretario general Brezhnev mostró interés por el nuevo desarrollo de seguridad. Hay un topo en la KGB. El comité quiere que alguien del primer directorio principal supervise la investigación del coronel Kravchenko. Si aún no lo conoces, este es Simran Sakaev. Gracias, secretario Gorbachev. Y gracias a todos por darme una cálida bienvenida. No se me ocurre una tragedia peor que un hogar transgredido desde el interior. La confianza y el amor de una familia son sagrados. Al parecer, no todos comparten tus bellos sentimientos. Camarada Velikov, como jefe de seguridad, entiendo que se ha agotado intentando descubrir a este topo. ¿Cómo va eso? Sí, y una vez que acabemos con este topo, estará tan ciego y enterrado como su homónimo. Quiero que aumenten la seguridad alrededor del búnker hasta que encuentren a este topo. Sakaev, ¿tienes alguna sugerencia? Deberíamos restringir el acceso al búnker. También quiero crear relaciones más cercanas con todos ustedes. Quiero saber sus esperanzas, miedos y ambiciones. Sé riguroso, pero no queremos ninguna interrupción significativa. Y tú, Velikov, ¿quién crees que debería retener el acceso al búnker durante la investigación? Bien pensado, camarada Velikov. Preferiría que solo el general Charkov conservara su tarjeta del búnker. ¿Entonces te encargarás de eso? No te preocupes. Ya indiqué que les pidieran las tarjetas del búnker a los hombres. Camarada Velikov, estamos en grave peligro por culpa de los capitalistas. Nuestro colectivo, nuestra misma forma de vida está en riesgo. Atraparemos al traidor. Y pagará un alto precio por su traición. Velikov, puedes retirarte. Me están vigilando. Necesito una tarjeta del búnker, pero primero tengo que apagar las cámaras. ¿Ha sido Polonia, Yuri? Están limeando. ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo hacer algo por ti, camarada Belikov? El general interrogará a un prisionero hoy, pero debería estar libre la mayor parte del tiempo. Solo dime cuándo puedas reunirte con él. Tengo una oportunidad de matar a Charkov. En la oficina de Kravchinko... Belikov, ¿ya desenterraste a mi topo? No importa. Descubrimos más comunicaciones no autorizadas. Dentro de unas horas sabremos desde qué computadoras enviaron. ¿Puedo hacer algo por ti? Lo siento, camarada Belikov, pero Zakaev aumentó las medidas de seguridad. Necesitas la autorización de la sala de guerra como los demás. Lo siento, no puedo. Zakaev me cortará la cabeza. ¿Qué tan importante es para ti seguir esta pista? Un puro cubano de verdad me distraería. No tengo duda de que encontrarás una reserva personal en una de las oficinas. Muy buen día. El guardia no me dejará entrar. Debo llevarle lo que pidió. O también podría ir a lo. Un puro cubano de verdad. Sí, ¿puedo hacer algo por ti? Maravilloso. Te dejaré entrar. Pero esto nunca pasó. Listo. Listo. ¿Sí? ¿Puedo hacer algo por ti? Sí. Hazle algo. Déjate prisa. ¿Cómo puedo ayudarte? Adelante. Déjate prisa. De la introducción de datos. Podría programarla para que sea una taja. Podría programarla para que sea una taja. ¡Halos! ¡Vamos! Bien, ahora debo ir al sótano y dejar entrar al equipo de arte. Bien, ahora debo ir al sótano y dejar entrar al sótano y dejar entrar al sótano. Bien, ahora debo ir al sótano y dejar entrar al sótano y dejar entrar al sótano. No tenía opción, ¿verdad? Bien, ahora debo ir al sótano y dejar entrar al sótano. ¿Los uniformes con sangre no nos sirven? Ahí, ahí, ahí. Encontré una puerta abierta. No hay excusa para esta incompetencia. Tenemos protocolos muy estrictos para evitarlo. ¿Está claro? Ok, debo irme, pero deberían tener todo lo necesario. Ahora, si los detienen, su superior es el comandante Sobor. Cámbiate. Toma. Las armas y la tarjeta están en la fuerza. Vamos, por aquí. Una vez en el búnker. Está en la fuerza. Está en la fuerza. Está en la fuerza. ¿Qué crees que haces? Todos deben cruzar el punto de control sin excepción. Ven, cruza el punto de control. Camarada, pon tu bolso en la mesa para inspeccionarlo. No es necesario hacer eso. Déjanos pasar. No es nada personal, camarada. Tengo órdenes de inspeccionar todo lo que entra, sin excepción. Camarada, Sakaev te necesita. Yo me encargo. Gracias, camarada. Te atrasaste, Belkov. ¿Estoy aquí o no? L estava de bescido. Vamos a yapar. Vamos a hacer el trabajo, haciendo11 para pedirle. ¿Estamos cer辦? Vamos a dejar las habitaciones. ¿Estamos cerrados los calendarios? Vamos a hacer la vida. Vamos abajo. Caras nuevas. ¿Cuándo llegaron? Ah, por supuesto. ¿Quién dicen que es su jefe inmediato? ¡Visto! ¿Me quieren tomar por tonto? ¿Quién es Zoya? Las conversaciones en los elevadores siempre son incómodas. ¡Ármate! ¿No les va a gustar vernos aquí abajo? Espera mi señal. No les va a gustar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No tendremos mucho tiempo cuando entre! ¡Esa es la lista, Bell! ¡Cópiala en un disquet! ¡Suscríbete! ¡Acabe el tiempo, Bell! ¡Adentrar! ¡Están a punto de entrar por la puerta! ¡Prepárate! ¡Aquí eres! ¡Sil Guarda! ¡Coño a alguien! ¡Suscríbete! ¡Rita! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Ritaühra a la derecha! No me gusta esto. Somos preso fácil aquí. Tienen la Bellicoth. Es hora del plan B. Activa el gas. Cuando nos movamos, ponle una máscara a Bellicoth. Yo te cobriré. Gracias, mis amigos. ¿Cuál es la situación allá arriba? Están en alerta máxima, cerrando el edificio. Necesitamos equipo más pesado. Saldremos de aquí peleando. Sé dónde encontrarlo, amigo mío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está el equipo. Gracias, casco. Armas. Y escogemos. Lazar, reúnate con nosotros en el patio suroeste encima. Bellicoth, retrájalo. Hay mucho espacio atrás. Cuando nos bajemos del elevador, sigan avanzando hacia el patio. Prepara la carga, Bell. ¡Oh, ¡ele pone, ¡te veo! ¡Hice! ¡Hice! ¡No lo ve, te veo! ¡Vamos, vamos! ¡No se detengan! ¡Ya casi llegamos! ¡Siga funcionando! ¡No se detengan! ¡No se detengan! ¡No se detengan! ¡Ya, ya! ¡Yo te cubro! ¡No! 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 Park, tenemos la lista y estamos regresando. Prepárate para moverte. ¡Ya era hora! ¡Estuve esperando a tu llamada! ¡Causaron un tremendo desastre en Moscú! ¿Valió la pena? Adler consiguió la lista con los nombres de los agentes volvientes, a pesar de todo tiene pelotas lo reconozco pelo hizo bien aparentemente pero creo que ese equipo se está sintiendo muy cómodo como si supieran con quién están tratando quizá resulta que uno de esos agentes durmientes está vinculado a la operación green light deudor astings un ingeniero nuclear de salt lake city y crees que estings es la persona que activarán exacto la vigilancia ya está en marcha y es sólo cuestión de tiempo antes de que nos lleve directo a percios